Esta es una área de picnic que en verano tiene un éxito porque está debajo de estos árboles, el árbol que está ahí es el árbol del amor y después es la terraza donde come la gente habitualmente pero cuando hace calor prefieren comer aquí a la sombra, entonces se les sirve aquí en el área de picnic, tenemos otra área de picnic allí, otra allá y otra allá, así que más cómodo no se lo puedo poner, aprovechen, yo trabajando, me pescan siempre, me pescan siempre trabajando, algún descanso tiene que tener el hombre. Para que se hagan una idea, en una semana santa, me acuerdo un viernes santo, que confeccioné ocho paellas de estas seguidas y las serví yo, 320 raciones, no pude mirar el reloj en 4 horas, no sabía dónde estaba allá. Se imaginan comerse un plato de estos, de paella, a la sombra del árbol del amor o del castaño carnabrioti que tengo ahí, allí, en el área de picnic, maravilloso, adiós, ahora sí que diga adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!